Dios me envía hoy por ti, Dios me envía por ti como una respuesta. Dios te lo dice hoy, todo es posible, mon filho, todo es posible, mi hermana, todo es posible. Necesito ser, necesito creer, cosas imposibles. Gracias, Señor. Acábe, 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 mon nombre de Jesús. Ven, ven, no más. Mon nombre de Jesús, ¿qué es posible? Una de ellas. Me, yo vivo con un amor, con un pequeño ciudad. 10,000, 20,000 personas vivan. Pero yo tengo una gran visión. Yo tengo una gran visión. Hermano, mi hermano, enemigo atacar de visión. Amén. Enemigo quiero un poco, quiero volar, volar, volar. Quitar, quitar. Quitar, quiero quitar de visión. No quiero quitar de mi hijo. Aleluya. ¿Cómo es posible, pastor? Todo es posible. ¿Cómo? Entrar a la palabra de Dios. Aleluya. Mañana tarde, entrar a la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Mi garantía es la palabra de Dios. Mi garantía, mi ministerio es la palabra de Dios. Mi ministerio crecer es garantía la palabra de Dios. ¿Tú comprendo? Amén. Mi secreto, mi secreto es tu corazón. Amén. 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 Yo hice una días antes. Yo promesa, yo hago una alianza con Dios. Yo hice, Padre, mi vida sur esta tierra, todos los días, yo voy, ¿cómo se llama? Orar. Orar. No. No orar con sal. Doblar. 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 De presencia. Doblar. Amén. Todos los noches. Yo he entrado a tres horas mañanas, cuatro horas mañanas, cuatro horas mañanas, dos. Amén. Todos los días. Esto es mi secreto, mi ministerio. Aleluya. Todos los días, cada día es mi vida, yo no dormí abandoneando la palabra. Yo no dormí sin abandoneando la palabra. Yo no dormí sin abandoneando la palabra. ¿Por qué? Esto es nuestro secreto. Esto es nuestro secreto, activar el poder, el poder de Dios, su vida. Aleluya. Su vida. Aleluya. ¿Comprendo? Yo dice, yo dice, apóstolo, para mí esto viaje es muy caro, muy caro. Yo, yo, muy caro. Me, yo creo, yo feo, Dios, sobre el Padre, me demanda, Dios, sobre el Padre, me previsión. ¿Tú comprendo? Aleluya. Escúchame. Dios, quiero, estos días, cuando tu no pierdas tu corazón, no pierdas tu corazón. ¿Comprendo? O Señor sí. No. Dios, quiero, tú, abierta tu corazón completamente. Dios, quiero visitar su vida. Dios, quiero cambiar su vida. Dios, quiero visitar con pleno. Con pleno a pleno. Con pleno a pleno su vida. Con pleno. Dios, quiero completamente visitarlo. ¿Kit solo? ¿Lo comprendo? No puedo, no diez por centí, no ve de por centí. Dios, quiero serán. Amén.